y bueno este es el final de temporada de fortnite creo que es el segundo que entró a ver o tercero no recuerdo bien bastante bueno bastante detenido y aquí estamos esperando el fin de todo y ¡Suscríbete al canal! No los armaron y hay tropas por todos lados. Puede que los tengamos encima. Encontré la cámara de abducción que tienen las bombas. Los sacaré de ahí en cuanto pase esta patrulla. Y ahora no tenemos mucho tiempo. Buscaré un camino entre las patrullas. Cuídense entre todos. Si los ven, estamos acabados. Cuando lleguen a la puerta de seguridad, esperen. Bien. Se fueron. Un momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Si los ven, acusen lo más rápido que puedan. ¡Los vieron! ¡Sigan avanzando! ¡Ostiles adelante! ¡Cuidado! ¡Los ven, acusen! ¡Los ven, acusen! ¡Los ven, acusen! ¡Ahí! ¡Con ese tubo de transporte evitarán las patrullas! ¡No son para seres orgánicos! ¡Espero que no sea un problema! ¡No son para seres que nos quedan, acusen! ¡No son para seres orgánicos! Creo que estamos a salvo. Por ahora. ¡Estén alerta! Debe haber otro tubo de transporte adelante Creo que tendré que invertir el flujo de aire Un momento Bien, esperen Solo tengo que... Bien, y luego... Y listo, entreten los tubos Y esto los llevará a la cámara de abducción Bien, las bombas están colocadas Prepararé las cosas por acá Manténgan las mochilas cerca de las bombas Bien, comenzaré la secuencia de activación ¿Qué pasa? ¡Se cortó la señal! Ya pensaré en algo ¡No se mueran! Esto es imposible Pensamos que se había ido para siempre La última vez casi destruyó la isla ¡No se mueran! 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 Veamos Tenemos que atacar esa cosa rápido y duro Sus mochilas serán armas ¡Prepárense! ¡A las ventanas! ¡Tenemos que activar esas bombas! ¡Ahora! Secuencia de activación correcta ¡Ya casi! ¡Ya está! ¡Cumplieron con su parte! Ahora es mi turno. Estamos en una guerra donde nos superan formidablemente. No los llevaré a casa. No sé si existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla. Cambio y fuera. 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 Cambio. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!